En la Asamblea Nacional analizan la situación de los legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana que están en la Embajada de México en Quito. Patricio Díaz nos dirá cómo se trata el tema. La decisión de los legisladores correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri implica que dejan sus cargos de legisladores, al menos por ahora. ¿Pero qué pasará con su sueldo de 4.750 dólares? ¿Recibirían parcialmente su salario porque cuando vienen los alternos ellos reciben una proporción por las sesiones y por los plenos a los que participan? Es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no tiene una disposición específica para estos casos. Por ejemplo fue el de Esperanza Galván, quien mientras fue legisladora estuvo detenida por cohecho y seguía recibiendo sueldo. Obviamente tendremos que analizarlo y además de ser necesario hacer las reformas pertinentes en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para prever una respuesta y una solución en estos casos. A esto se suma el también correísta Jofre Poma, que se encuentra detenido por paralización de un servicio público durante las protestas. También recibiría remuneración. Esto es criticado por los propios asambleístas. Sería una vergüenza absoluta que ellos sigan recibiendo remuneración por parte de la Asamblea Nacional. Y entre las autoridades legislativas se plantean acciones. La única forma es que el presidente oficie a los asambleístas y que le den a conocer cuáles han sido las razones por las que ellos han tomado. No, posiblemente no la decisión, pero que si ya no van a acudir a plena de la Asamblea, que puedan titularizar a su alterno. Desde el correísmo defienden, por ejemplo, las razones del asilo solicitado por tres de sus legisladores. Dicen que eran acosados. Inclusive seguimientos extrajudiciales. Y es por eso que para salvaguardar la integridad de sus familiares, de su círculo cercano, han tenido que tomar esas previsiones. Y es un derecho que ellos tienen. Mientras tanto, sus alternos deberán actuar si deciden principalizarlos. A ellos se les paga por sesión 158 dólares. Gracias. Gracias.